Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Saavedra, a esta que es su casa. Muchísimas gracias por su comparecencia. Una comparecencia especialmente interesante por su condición de experto pluridisciplinar, multifacético. Ha sido usted, el ministro de Administraciones Públicas, encargado de poner en marcha el Acuerdo del 92, como nos acaba de recordar. Presidente de Comunidad Autónoma, alcalde, directivo de la FEMP, diputado constituyente, senador, diputado autonómico, estudioso, sabemos de la institucionalidad española y europea. Por lo tanto, en consecuencia, su criterio es especialmente relevante para los trabajos de esta comisión. Celebramos que haya insistido usted en esa doble disposición muy general, por cierto, en esta comisión hasta ahora, que por una parte valora muy positivamente el proceso de descentralización política que ha llevado a cabo nuestro país y que se ha plasmado en el Estado autonómico, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo democrático, desarrollo institucional, pero, por otra parte, viene a reconocer, viene a admitir algunos defectos, algunas insuficiencias que invitan a proponer, incluso a promover reformas de alcance diverso, de alcance discutible y que han de plasmarse en actualizaciones, en concreciones, en modernizaciones, en mejora. Usted incluso ha llegado a establecer la necesidad de la reforma constitucional, eso sí, acotada, eso sí, consensuada, para llevar a cabo esta tarea de modernización, de actualización de un Estado autonómico exitoso por una parte, pero reformable, modificable, mejorable por otra. Coincidimos, desde luego, en ese criterio, señor Saavedra. Ahora bien, algunas preguntas. A partir de su larga experiencia, quisiéramos preguntarle, si comparte usted el criterio de aquellos que afirman que, si bien entre el 78 y el 92 teníamos una constitución más federal que nuestro Estado, el texto, el texto, iba por delante de las instituciones, una constitución más federal en su diseño que el Estado en su realidad, quizás entre el 92 y hoy tengamos un Estado más federal que la Constitución. Cabe tal reflexión, cabe pensar que va siendo hora de actualizar la Constitución para proporcionar más coherencia e incluso más eficiencia a este sistema que es, de facto, federalizante. Muchos expertos, señor Saavedra, clasifican los Estados descentralizados como el nuestro en Estados, por una parte, de federalismo competitivo, Estados de federalismo cooperativo. ¿Coincide usted en que participamos más de la primera acepción que de la segunda? ¿Qué cabe hacer para mejorar el carácter cooperativo de nuestro Estado complejo, autonómico, descentralizado, pero poco clarificador? Y se ha referido usted en concreto a las competencias, ha puesto usted el ejemplo de la vivienda. Tenemos un marco competencial poco clarificador, creo que es el adjetivo que ha utilizado usted. ¿Cómo resolver este problema? El constituyente, usted fue diputado en aquella Cámara, optó por el modelo del doble listado de competencias. Usted, que en otros modelos federales se optó por el listado único, establecer lo que son competencias exclusivas del Estado, derivar las demás a comunidades y ayuntamientos. ¿Qué corresponde hacer aquí en función de su conocimiento y de su experiencia? Un listado, dos listados. ¿Qué hacemos con el 152 a estas alturas? Tenía razón de ser en el 78, ahora sigue teniendo razón de ser mantener abierta la puerta del 152. Más cosas, ya con mucha brevedad. Todo Estado complejo requiere para su funcionamiento eficiente, aquí se ha dicho a lo largo de varias sesiones, por una parte instrumentos eficaces de coordinación y de colaboración y, por otra parte, también una actitud, una actitud proclive a la lealtad federal, de doble sentido, del Estado central a las comunidades, de las comunidades al Estado central. ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Los instrumentos o la actitud? ¿O las dos cosas? ¿Financiación constitucionalizamos o desconstitucionalizamos? Señor Saavedra, ¿usted qué opina? ¿Constitucionalizamos y, por lo tanto, incorporamos rigidez a los principios del sistema o desconstitucionalizamos y, por lo tanto, incorporamos un factor constante de coyunturalismo a la definición de los principios del reparto de los recursos comunes? Los dos procedimientos tienen sus riesgos. ¿Constitucionalizamos, aunque sean los principios, no? ¿Qué dice su experiencia? Senado, sí, ¿qué hacemos para que sea una Cámara de Representación Territorial? Usted ha hablado del modelo alemán. El modelo alemán establece una especie de asamblea de gobiernos autonómicos. ¿Con qué composición? ¿Con qué legitimidad democrática? ¿Cómo lo configuramos? Y, por último, vivimos en un doble proceso de federalización nacional y europea. ¿Cómo encajamos esto? ¿Qué participación damos a las comunidades autónomas en las decisiones que corresponden a nuestro Estado en la Unión? Y, bueno, hable usted, por favor, a favor de los ayuntamientos. La Cenicienta, el pariente pobre de nuestra institucionalidad, igual legitimidad democrática. En fin, celebramos que se hable aquí de los ayuntamientos también. Muchas gracias, presidente, por su magnanimidad. Gracias, señor Simancas.